Vamos a arrancar con Creotec, ¿sí? Vamos a arrancar viendo cómo fue la cronología, cada paso, cada momento tan importante. Usted que llegó a impresionarnos desde el día uno, desde el casting aquí, cuando nos presentó prótesis en alta tecnología, en 3D y a bajo costo, cuando nosotros ni nos imaginábamos que en Bolivia se producía esto. Veamos. Creotec llegó de la mano de Antonio Riveros, hasta nada te detiene. Soy Antonio Riveros, soy el CEO de Creotec. Creotec es una empresa nueva que está diseñando y fabricando prótesis estéticas y funcionales. En el casting, Antonio recibió halagos no solo por el grupo de empresarios, sino también por los especialistas dándole un sí rotundo para pasar a la siguiente fase. ¿Te imaginas perder una o las dos extremidades? ¿Perder independencia para vestirte, para comer o salir a la calle? En Creotec, con profesionales bolivianos, estamos diseñando y fabricando prótesis con tres tecnologías. Diseño por computadora, impresión 3D y técnicas de efectos especiales. Yo los felicito y nada, me da mucha emoción ver cómo hay emprendedores bolivianos que de verdad tienen la capacidad de soñar y de transformar esos sueños en realidad para las personas. Una vez en inversiones, Antonio logró sorprender al grupo de empresarios, quienes no dudaron en darle una buena inversión. Con su ayuda vamos a crecer, vamos a llegar a todo el país, vamos a salir a Latinoamérica con talento boliviano, pero primero Bolivia. La inversión, mi querido Antonio, es de 66.625 bolivianos, una inversión bastante alta. Antonio, paralelamente a la competencia, vino trabajando arduamente en la creación de respiradores artificiales. Meditec, el dispositivo de respiración asistida de emergencia creado por Creotec, porque a Creotec nada lo detiene. Esta noche, Antonio Riveros está decidido a pasar esta prueba y llevarse la aprobación de nuestros especialistas. ¿Qué está diciendo Patricia? Algo está diciendo de su look Patricia y quiere que lo diga yo, Antonio. A ver, ¿qué estaba comentando Patricia? Se ve muy diferente. ¿No, Antonio? Usted, ahorita que ve la imagen de antes y se ve con bigote, ¿qué opina? ¿Le gusta? ¿Cuál le gusta más? Bueno, es como dice Rodrigo, es el look de cuarentena, ¿no? Y también somos innovadores y hay que cambiar, hay que innovar, hasta en el look. Bien, Antonio, así es. Bueno, Antonio, espero que esté listo. Ha llegado el momento, nos estamos relajando un poquito, pero ahorita ya comienza el momento de tensión. ¿Está todo listo? Sí, todo listo, Grisela. Muy bien, nada te detiene. Tu sueño en un minuto. Creo Tech se dedica a diseñar y fabricar prótesis para extremidades superiores con tecnología 3D y técnicas de efectos especiales. Después de la cuarentena vamos a empezar la etapa del contactless. El contactless significa sin contacto, quiere decir que no podemos tener contacto por bioseguridad. Como somos apasionados por la tecnología, lo vamos a hacer de manera virtual. Vamos a hacer las medidas y mostrarle la prótesis al cliente de manera virtual o a distancia. ¿Cómo haremos esto? Con realidad aumentada. Quiere decir que mostraremos en un video cómo le va a quedar la prótesis al paciente y cómo él se va a sentir en ese momento. Con esto tenemos dos claras ventajas. Uno es la bioseguridad. Vamos a mantener distancia porque lo vamos a hacer de manera virtual. Y dos, la escalabilidad. Quiere decir que vamos a poder atender incluso pacientes fuera de Bolivia porque vamos a poder hacerlo vía online, vía virtual. Creo Tech, tecnología para la salud. Gracias. Bueno, entonces usted siempre me deja sin palabras, oiga, de verdad, de ver su explicación y todo. Ver cómo ha evolucionado en el programa y todo esto, la realidad aumentada realmente. Pero bueno, y creo que a los especialistas también los ha dejado un poco boquiabiertos. Ahora usted se prepara para las dos preguntas que le va a hacer cada especialista, que van a ser las mismas que le va a hacer al otro emprendedor. Vamos a comenzar con Alexandro Bravo. Hola Antonio, buenas noches. Buenas noches, Alexandro. Bienvenido. Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es tu propuesta, tu oferta de valor? Bueno, respecto a lo que hay en el mercado, nuestra oferta de valor es la fusión que hemos hecho entre lo que es la técnica de efectos especiales y las prótesis funcionales. Es una innovación que no se ha visto en la región. En Latinoamérica no hemos encontrado a alguien que esté haciendo algo similar. Sí por separado, pero no juntos. Ahí hemos encontrado un buen nicho porque no solamente le damos funcionalidad al paciente, sino le damos estética, que es lo que muchos buscan en Latinoamérica. Bien, bien. Aquí va la segunda pregunta. ¿Cuál es el perfil de tu cliente? ¿Cómo es el cliente que tú tienes ya identificado? Como lo había manifestado, y miren, lo voy a hacer realmente en vivo, mis clientes se dividen como en una pirámide. Tenemos lo que es la base, donde están nuestros pacientes con mucha vulnerabilidad y con pocos recursos. Aquí nuestro negocio es B2B, quiere decir que son instituciones que van a financiar a las personas que no pueden financiar. Tenemos una clase media que es B2C, que son los que sí pueden comprar a partir de 300 dólares estas soluciones, hasta los 1.000, 1.200 dólares que cuestan las más sofisticadas. Y tenemos un nicho que recién vamos a alcanzar cuando contemos con mucha más tecnología en uno o dos años y podamos competir con las marcas europeas que ahora están atendiendo el mercado. Bien, muchas gracias. Perfecto. Patricia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Patricia, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Un poco nervioso. Me imagino, me imagino. La primera pregunta que te quiero hacer, Antonio, es, bueno, si bien tu emprendimiento es un emprendimiento sofisticado, quisiera saber cuál es tu meta más grande y más audaz. Convertirnos en ser la marca reconocida en Latinoamérica de prótesis funcionales estéticas. Esa es nuestra meta, llegar a, a llegar a Norteamérica, estamos hablando de todo América. Y creo que se puede, creo que se puede. En dos años pensamos competir directamente con las marcas europeas y creo que estamos en buen camino con el trabajo que estamos haciendo. Buenísimo. Y mi segunda pregunta tiene que ver, bueno, uno siempre tiene miedos, o sea, el miedo es como inherente en todo. Quiero preguntarte, en tu emprendimiento, ¿cuál es tu principal miedo? Es una buena pregunta y me agarras de sorpresa, Patricia. Creo que soy muy agarrido, muy arriesgado y el miedo es, lo ponemos siempre en último lugar. Pero tal vez es el que, el que, el que yo no pueda más. El miedo que tengo es que si en algún momento se me acaba la energía, en algún momento puede, puede pasar algo imprevisto y este, este proyecto se trunque. Sin embargo, te repito, Patricia, que somos muy arriesgados, soñamos en grande, creemos que con, con talento boliviano, con el capital humano, que es lo que mejor tenemos en este país, podemos llegar alto, muy alto. Muchas gracias, Antonio. Mucha suerte y seguí con esa fuerza tan grande que te caracteriza. Gracias, Patricia. Jimmy Tellez. Estimado Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches y bueno, bienvenido al programa nuevamente. Gracias, Jimmy. Un gusto saludarte. Bueno, ahí va la primera pregunta de la noche. Dentro de todo, aunque vi un poco en la presentación que hiciste, ¿cuál es tu desafío tecnológico, cuál es tu desafío tecnológico para poder hacer que tu proyecto sea escalable una vez se haya recuperado de alguna manera la normalidad después de la cuarentena, no solamente en Bolivia, sino en América Latina? Gracias, Jimmy. Y la respuesta, justamente como lo decías, ha sido gran parte del pitch que he dado, que como buenos emprendedores hemos convertido la crisis en oportunidad. Hemos convertido la debilidad que teníamos, que era la escalabilidad, porque estábamos obligados a abrir sucursales, atender al paciente, lo hemos convertido en fortaleza. Nuestra fortaleza va a ser atender al paciente de manera virtual y de manera virtual tomar las medidas del miembro del paciente y de manera virtual mostrarle el producto final al que va a llegar, como lo he mostrado. Con realidad aumentada vamos a hacer que este proyecto que era a nivel Bolivia ahora se va a internacionalizar. Y la verdad que ha sido un golpe de suerte y de la desgracia algo bueno tuvo que venir, que gracias a esta pandemia ahora somos escalables. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuál es tu carnada comercial, por ponerle un nombre, al elemento de atracción y sobre todo de captura del interés de tu público objetivo para posterior al proceso de la pandemia para poder recuperar de alguna manera el desfase financiero que no solo a ti, sino a muchos emprendedores les ha dejado estos casi 60 días de inoperar sus negocios? Gracias Jimmy. Eso va casado a la primera pregunta, primero porque nuestro cliente, nuestro espectro, nuestro universo de clientes se ha ampliado y vamos a atacar a nivel regional. Y segundo, que justamente si se viene una crisis, si se viene un tema económico un poco fuerte, nuestro producto es el ideal para palear esta crisis, ya que nosotros estamos hasta 10 veces menos que la competencia. Quiere decir que personas que hayan pensado o hayan ahorrado en comprar una prótesis de lo que hay en el mercado, con menos de la mitad, un 20% pueden tener nuestro producto. Quiere decir que somos ideales para ahorrar costos a las familias latinoamericanas. Ok, gracias Antonio. Muchísimas gracias a los especialistas. Bueno Antonio, ya pasó la parte más difícil creo yo y bueno, usted está siempre muy bien preparado, pero vamos a mostrarle a la gente cómo se preparó Antonio de Creotec para esta noche de duelo de ventas. Antonio Riveros esta noche se enfrenta a Rodrigo Virreira de Dax Park. Es por ello que llevó una ardua capacitación junto al equipo de coach de la Ciudad de La Paz. Mi estrategia va a ser de aventajarme con el conocimiento y con el trabajo que estamos haciendo día y noche, que lo estamos haciendo, entonces vamos a ir a contar eso y si nos merecemos con eso pasar a la siguiente etapa, más que ganar al rival, como dice José Luis somos ganadores, si logramos pasar a la siguiente etapa vamos a estar muy muy contentos. El coach José Luis indicó que este es el nuevo desafío para todos los emprendedores. Creo que es importante ante todo Antonio respetar siempre al rival con mucha humildad, mucha aceptación de lo que pueda venir, eso en una etapa más, de hecho ya todos son ganadores hasta ahora. Antonio no dudó en hablar de las debilidades y fortalezas de su emprendimiento. No tenemos competencia directa para nuestro producto estrella que son las prótesis estéticas funcionales, tenemos un nicho de mercado muy específico lo cual nos dificulta encontrar a nuestros pacientes potenciales. Además manifestó que DAXPAR tiene grandes fortalezas así como también algunas falencias. Creemos que han consolidado muy bien el mercado boliviano, también podemos decir que están preparados para la etapa post COVID ya que su servicio puerta a puerta es ideal para esta etapa. Si tuviéramos que pensar en alguna debilidad es que si se relajan en no mantener el liderazgo, la competencia que está obligada a hacer el mismo servicio puerta a puerta puede crecer rápidamente. Esta noche dos grandes emprendimientos tienen un minuto, ¿cuál de ellos será el ganador de este duelo de ventas? Realmente dos grandes emprendedores tenemos esta noche. Bueno Antonio, muchísimas gracias, le invito a que espere entonces hasta el final del programa para ver qué sucede, ¿sí? Gracias y un gusto tenerlo con nosotros.